Realza tu belleza natural con la doctora Lina Triana Hoy vamos a hablar sobre la endoscopia frontal para elevar nuestras cejas pero antes es importante hablar un poquito de cómo es la correcta posición de una ceja entonces nosotros tenemos en la ceja una cabeza que es la parte medial y una cola que es la parte lateral y normalmente debemos tener la cola por encima de nuestra cabeza especialmente si somos mujeres porque las cejas de los hombres tienden a ser un poco más rectas pero de todas maneras un poquito de elevación de la cola de la ceja a medida que vamos envejeciendo se nos va disminuyendo una grasita que tenemos aquí temporal y también por la gravedad todo se va cayendo y hacemos que la ceja, la cola de la ceja se empiece a descender y eso nos denota que estamos viejos entonces que podemos hacer para tratar de que esa colita de la ceja no pierda ese levantamiento que necesita una endoscopia frontal también podemos usar una endoscopia frontal cuando queremos elevar más la ceja muchas veces un ojo más almendrado y más alta la ceja es un ojo más atractivo especialmente para nosotras las mujeres entonces hay algunas que van a pedir que levantemos más la ceja aunque repito no es porque sea que esté envejeciendo sino porque simplemente quiere verse más atractiva al elevar esa cola de la ceja y también una endoscopia frontal se puede hacer para aquellos pacientes que la ceja se les cayó que la ceja está a nivel de este reborde orbitario que es el hueso que está por encima del ojo o por debajo de él ¿cómo hacemos una endoscopia frontal? bueno, es un procedimiento relativamente sencillo se hacen unos huequitos pequeños en el cuero cabelludo uno, dos, tres, cuatro y cinco huequitos que normalmente no se van a ver porque están dentro de nuestro cuero cabelludo se va a introducir una cámara que baja todo el tiempo hasta el reborde orbitario para poder desprender toda esta área y ahí sí reposicionar nuestra ceja hacerlo solo con un hilo simplemente y tender que con un hilito voy a jalar sin despegar todo esto la verdad no es realista recuerden, si tienen más preguntas referentes a endoscopia frontal y cómo rejuvenecer mi mirada por qué mi ceja debe ser así o asá contáctanos a www.delinatrina.com o síguenos en nuestras redes sociales y haz todas las preguntas que tú quieras aquí abajo en nuestras redes sociales chao, chao